Por primera vez en la historia y tras más de 10 años de reivindicación, las entidades locales que quieran acceder a los fondos de cooperación local tendrán que rendir cuentas. Una apuesta por la transparencia, dicen, no sólo ante la Junta de Castilla y León, sino también ante los ciudadanos. Un anuncio hecho esta mañana durante la visita del consejero de la Presidencia al Consejo de Cuentas. Históricamente, el Consejo de Cuentas, en sus últimas 10 memorias, ha reivindicado precisamente esta medida de estímulo a la rendición de cuentas, el condicionar la concesión de ayudas o subvenciones a la efectiva rendición de cuentas, o en este caso a una declaración responsable. Muy buenas tardes. Hay un descenso generalizado del paro en el conjunto del país, en Castilla y León también y en la provincia de Palencia. Las contrataciones de verano en el sector servicios han hecho que el desempleo caiga en un mes en un 5,77%. Eso quiere decir que en junio salieron de las listas de Lecil un total de 586 palentinos que encontraron trabajo. Con las vacaciones, los largos trayectos en coche se convierten en algo habitual. Para tener todo a punto y primar la seguridad en carretera, hoy les acercaremos unos consejos para tener su vehículo listo para el verano. Es uno de los nombres más relevantes del Festival Palencia Viva. Taburete actuará esta noche en la Plaza de Toros de la capital, donde se han extremado las precauciones y medidas de prevención para evitar riesgos y demostrar que la cultura es segura. Y en el tiempo para el deporte hoy hablamos de despedidas, porque el Castilla-Palencia anunciaba en sus redes sociales la desaparición del club después de 93 años de historia por motivos económicos. Javier Uceda, el hasta ahora entrenador del Deporzil Guardo Fútbol Sala, también se despedía del club a través de un emotivo comunicado. Después de aceptar la oferta de uno de los grandes de Primera División, Uceda se marcha triste después de haber hecho historia con Guardo, con el que ha conseguido el título de Liga y el pase a la Copa del Rey. Galletas Guyon ha superado los 408 millones de euros de facturación, experimentando un crecimiento histórico de un 5,43% respecto al año anterior. La compañía ha visto incrementadas sus ventas en un 603% en 20 años y consolida su modelo de negocio basado en la reinversión del beneficio durante la pandemia. En 2020 se crearon 100 puestos de trabajo y en el primer semestre a la plantilla de 2021 se han sumado otros 100 puestos más, superando ya los 1.700. El paro sigue comportándose de manera positiva. El pasado mes se crearon en Palencia 586 puestos de trabajo, la mayor parte vinculados al sector servicios, una realidad que se repite cada verano por estas fechas con las contrataciones estivales. El paro con respecto al mes anterior desciende en el conjunto de Castilla y León y lo hace en Palencia aunque por debajo de la media de la comunidad. De hecho, esta provincia se encuentra en el antepenúltimo puesto del ranking de mejora, con 586 parados menos, lo que supone un 5,77% de bajada. Los descensos en Castilla y León y en España son del 5,78 y del 4,41% respectivamente. Los datos interanuales también son positivos. En 365 días el número de inscritos en las listas de Lecil ha descendido en 1.043 personas, un 9,83%. Hay otras realidades que se repiten mes a mes y que incluso empeoran. Hay muchas más paradas, 5.586 mujeres frente a 3.977 hombres, 9.563 en total, bajando ya de la barrera psicológica de los 10.000 parados. Por sectores, servicios, sobre todo fruto de la pandemia, sigue siendo el más perjudicado por el desempleo con 6.505 parados, aunque es el que rescata la mayor parte de los nuevos contratos. Le siguen, pero muy de lejos, la industria con 906, la agricultura con 635 y la construcción con 440. Con respecto a la afiliación a la Seguridad Social, Valencia ganó en un mes 691 cotizantes para llegar a los 63.436. Si analizamos los datos con una comparativa anual, hay 1.006 afiliados más que hace 365 días, un incremento del 1,62%. El Fondo de Cooperación Económica Local estará vinculado por primera vez en su historia a la rendición de cuentas ante el órgano de control externo. El Consejo de Cuentas con sede en Valencia Capital. Un anuncio realizado esta mañana durante la visita a estas instalaciones del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y Leo. Por primera vez en su historia, aquellas entidades locales que quieran acceder al Fondo de Cooperación Local tendrán que rendir cuentas. Han hecho una grandísima apuesta por la transparencia. Por la transparencia no solamente de las entidades locales que tienen obligación de rendir cuentas, sino también por la transparencia en este caso ante los ciudadanos de Castilla y León. Es, dicen, un paso fundamental para avanzar en la transparencia de las entidades locales. Históricamente, el Consejo de Cuentas en sus últimas diez memorias ha reivindicado precisamente esta medida de estímulo a la rendición de cuentas, el condicionar la concesión de ayudas o subvenciones a la efectiva rendición de cuentas, o en este caso a una declaración responsable. De esta manera pretenden aportar una mayor confianza, permitiendo conocer en qué se emplean estos fondos. Que las entidades locales puedan acreditar cómo han empleado esos fondos públicos, estamos generando mayor confianza a nuestros paisanos en Castilla y León. La importancia de esta obligatoriedad de rendir cuentas representa el cumplimiento de una reivindicación histórica del Consejo. Para que sepan que los fondos públicos se están gestionando desde una perspectiva transparente y que hay un buen empleo de los fondos públicos. Un paso más hacia la transparencia de las entidades locales. A continuación, el consejero de Presidencia se ha desplazado hasta el polígono industrial de Aguilar de Campó para visitar las obras de mejora que se están ejecutando en la zona. La Junta ha invertido en Palencia en el último año más de 11 millones de euros, cinco de ellos con cargo a los fondos extraordinarios COVID y el resto para otras tantas actuaciones. Entre ellas, esta. La Junta de Gobierno local aprueba el proyecto de renovación de las aceras en la calle Julián Díaz de la Capital. Las obras de reforma tienen un presupuesto de 148.000 euros. Se obtendrán anchura en las aceras para facilitar el paso a los peatones. Además, se ha dado luz verde a la aprobación de los pliegos para adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato de obras y reforma de ampliación del Centro Social Miguel de Unamuno por un total de 836.000 euros. Un proyecto con cargo a los fondos EDUSI. También se aprobaron una serie de convenios con colectivos vecinales y otras entidades. La operación salida del verano ya está aquí. El tráfico en las carreteras comienza a recuperarse y se augura un gran número de desplazamientos, sobre todo cortos y descapadas de fin de semana por carretera. De hecho, el pasado domingo, por ejemplo, se llegó a registrar un aumento de casi el 19% en el volumen de trayectos en comparación con el año 2019. Con la operación salida llegan los largos viajes en carretera. Muchas veces no tenemos en cuenta las revisiones de nuestros vehículos y ponemos en riesgo la seguridad en carretera. Por este motivo, vamos a acercarles los principales problemas que llegan a los talleres en la época estival. Empezamos, Julio, con las altas temperaturas, pero si nosotros sufrimos el calor, nuestros vehículos también. En este tiempo, con estas temperaturas tan sumamente altas y sobre todo como vamos a hacer un viaje de un desplazamiento largo, pues es interesante hacer una pequeña revisión y sobre todo mirar. Los largos viajes en carretera hacen que la puesta a punto sea necesaria. Revisarle un poco los puntos generales para que no tengamos sorpresa durante los desplazamientos. Algunas partes las descuidamos más pensando que pertenecen única y exclusivamente al invierno, pero eso es un error. No es solamente anticongelante, sino que además cumple funciones refrigerantes para mantener la temperatura del motor en óptimas condiciones. Y con el mercurio tan elevado, estas son las principales averías. Pues ahora sobre todo se ve mucho problema de refrigeración. Un coche que tenía una pérdida, un coche que ha empezado a perder por la bomba de agua, que se ha calentado porque tenía los radiadores sucios. Ahora con estas temperaturas es el típico problema de calentamientos. Así que no lo olviden, antes de salir a carretera revisen sus vehículos para garantizar la seguridad de todos. De cara al verano, Renfe incrementa los trenes que circulan entre el norte, Castilla y León y Madrid, algo que beneficia directamente a Palencia. La estación Palentina tendrá más circulación este verano gracias a que esos trenes que unen Cantabria o Asturias con la capital de España tienen parada obligada en nuestra ciudad. En concreto, se incrementa un tren hacia Asturias cuatro veces a la semana, recuperándose todos los servicios previos a la pandemia. También se refuerzan los servicios de tren rumbo a Cantabria, aunque todavía siguen sin recuperarse todos los que funcionaban antes del COVID. Y este fin de semana se pone en marcha uno de los clásicos del verano. El tren playero que acerca a Vallisoletanos y Palentinos a las playas de Santander. Estará en funcionamiento todos los sábados, domingos y festivos hasta el 29 de agosto y se podrá viajar, ya saben, con su bicicleta a bordo. La salida de Valladolid está prevista a las 8 menos 10 de la mañana, así que por Palencia pasa a las 8 y 26. El billete de ida y vuelta cuesta 39,40. El número de nuevos contagios de COVID sigue creciendo, también aquí en la provincia de Palencia. Estos son los datos. Se han detectado 53 nuevos positivos, una cifra que se dispara con respecto a ayer y mucho más con respecto a jornadas pasadas. No hay un registro tan negativo desde el 16 de febrero de este mismo año. Afortunadamente, no hay que lamentar nuevas víctimas mortales. En estos momentos hay 6 brotes con 36 casos activos y las altas superan las 2.310. Y vamos ahora con los indicadores de riesgo. La incidencia a 14 días sube y bastante, hasta los 96,68 casos por cada 100.000 habitantes. También se dispara la incidencia a 7 días con 72 casos por cada 100.000 habitantes. Sube también la positividad de las pruebas hasta el 5,32% y la trazabilidad se mantiene en el 69,7%. La hospitalización en planta vuelve a bajar por hasta debajo del 0,5% con dos pacientes ingresados. Los porcentajes se mantienen en la situación de la UCI. Ahora mismo tiene una ocupación del 15%. Hay tres enfermos con COVID en la UCI. La explosión de casos de los últimos días entre los más jóvenes y la llegada de la variante Delta hace pensar que estamos ya en una quinta ola. Así al menos lo teme la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los expertos esperan que no haya muchos fallecidos y que tendrá un escaso impacto en los hospitales. Hay que tener en consideración la variante Delta que tiene una mayor transmisibilidad. Son una serie de parámetros que yo no sé exactamente cuál tendrá más peso, pero quiero pensar y quiero ser optimista en cuanto a que la vacunación juegan muy a nuestro favor. No irá acompañada de aumento exponencial de los casos de hospitalización, de UCI y de fallecimiento. Bueno, aquí tiene que ser recuperado el dinero y ya lo pueden celebrar. Lo acaban de ver. Se le entregaba a esta cartera con 1.200 euros a este jubilado de Palencia que la perdió. Tuvo la suerte de que fue la Policía Nacional quien la localizó. Más asuntos esta noche. La música volverá a sonar con fuerza en la Plaza de Toros porque arranca en la capital el ciclo de conciertos Palencia Viva de la mano de Taburete. Los siguientes en subirse al escenario de Campos Góticos serán Miguel Ríos o Ana Mena. Un ciclo que también llevará la mejor música actual al medio rural. A lo largo de todo el verano podremos disfrutar de los temas de Álvaro de Luna, Bertín Osborne, Marta Sánchez, M. Clan, Antonio Orozco o Chenoa. Esta noche en unos minutos es el turno de Taburete que acude a una plaza de toros en la capital donde la empresa organizadora Espectáculo San Millán ha extremado las precauciones para evitar riesgos y dar garantías a un público deseoso de revivir los conciertos en directo. En los conciertos en directo ahora la seguridad es lo primero. La primera medida de prevención es lógicamente a la hora de la venta de entradas que ya el propio programa de venta de entradas nos marca las distancias de seguridad. Los organizadores de eventos tienen que extremar las precauciones y cumplir una serie de protocolos a los que además incorporan medidas complementarias. Una carpa sanitaria en la que tenemos en un punto unos botiquines, aparte de la ambulancia que viene a todos los eventos, donde se regalan mascarillas a todo el que quiera coger una, son gratuitas, marcando bien los pasillos para el acceso y para la salida y para también acudir a las barras de bar que tenemos instaladas. Ha sido tanto tiempo en el dique seco que los profesionales del mundo de la cultura no quieren correr riesgos, especialmente en conciertos de grandes nombres como el rulo o taburete. Nosotros ahora mismo preferimos quizá tener un punto más de precaución, un punto extra de precaución, y que la gente cuando venga lo vea bien controlado, que estén tranquilos. Pero siempre vamos a pedir a la gente que sean un poco ellos conscientes de la situación que hay. Para dar confianza e impulsar al sector, la Junta recomendará a las entidades locales que contraten eventos culturales, pero que lo hagan contando siempre con este tipo de profesionales. Y de la música al teatro, porque después de un año de paréntesis, el Ortega recuperará su programación especial en San Antolín. Representaciones teatrales, monólogos, espectáculos de magia y un musical infantil. Se darán cita en el Teatro Ortega del sábado 28 de agosto al domingo 5 de septiembre, con motivo de las fiestas patronales. Además, ya les podemos adelantar que las obras contarán con la presencia de artistas de la talla de Concha Velasco, José Mayuste, Tete Delgado o Carlos Sobera. En los próximos días se conocerá la programación completa. En el Tiempo para el Deporte, hoy hablamos del Deporzil Guardo Fútbol Sala, porque el que ha sido hasta ahora su entrenador, Javier Uceda, se despedía del club después de aceptar la oferta de uno de los grandes de Primera División. Javier Uceda dice adiós al Deporzil Guardo Fútbol Sala y dedica unas emotivas palabras para despedirse del club. Me da mucha rabia y mucha pena salir de donde he conseguido lo que es mi casa, donde me han tratado estupendamente, donde no me ha faltado de nada, donde siempre han sido apoyos y ánimos. Recibía una oferta profesional del Pozo Murcia, uno de los clubes más reconocidos en el mundo del fútbol sala y cuyo primer equipo ganaba la Liga en Primera División. Me voy a entrenar como primer entrenador del filial, me voy además como coordinador de toda la cantera, de toda la base. Al final estamos hablando de muchos equipos que se meten en Campeonato de España, muchos jugadores internacionales. Con Javier, el Deporzil Guardo conseguía los mejores resultados en los últimos años, el título de Liga y el pase para disputar la Copa del Rey. Lo tenía en bandeja para ponerle esa guinda de ganar la Liga y sí que nos vamos con esa espinita de qué hubiera pasado si no nos llega a afrontar esa pandemia, esos ocho positivos, de tener 14 días a los jugadores encerrados y al grupo técnico. Agradece a los jugadores su esfuerzo en esta temporada. Han sido fieles, que han trabajado enormemente, que han trabajado a diario, que lo han dado todo en la pista, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Y confía en volver a la montaña palentina. De visita seguro. Al final dejo allí amigos, dejo allí gente que quiero, gente que aprecio. Así se despide el que ha sido entrenador del Guardo durante la última temporada. Hablamos ahora de una triste noticia para el fútbol en Palencia, porque el Castilla-Palencia anuncia su desaparición después de 93 años de historia. Se quedaban sin patrocinador para la próxima temporada en la primera regional de aficionados. El Castilla-Palencia anunciaba ayer en sus redes sociales la disolución del club después de no haber podido encontrar un patrocinador de cara a la próxima temporada. Un club que ha estado presente durante 93 años en la provincia y que se disuelve después de haber disputado el playoff de ascenso a la tercera división, donde cae ante el Villa de Simancas hace menos de un mes. Los motivos de su desaparición son económicos. Ya no cuentan con su patrocinador oficial, que era la principal fuente de ingresos del club después de un año complicado en el mundo del fútbol, con las restricciones impuestas por la pandemia. Tengo que dar una de las peores noticias que jamás pensé tener que hacer. No se pueden resumir 93 años de historia en unas líneas. Este club ya no tiene patrocinador principal, al que damos las gracias por haber confiado estas temporadas pasadas en nosotros. Con estas palabras concluía el comunicado del presidente Enrique Sánchez despidiéndose del club y de los aficionados que le han acompañado durante estos años. Vuelven las precipitaciones en el norte de la provincia. Lo vemos. Vuelven las precipitaciones de cara a la jornada de mañana sábado en el norte de la provincia. San Salvador de Cantamuda podría llegar a máximas de 22 grados y mínimas de 11. Situación muy similar en Brañosera, donde no pueden olvidar sus paraguas, ya que las precipitaciones persistirán durante toda la jornada. En Alar del Rey podrían alcanzar máximas de 28 grados y mínimas de 13, con cielos nublados. En la zona de la Valdavia los cielos se irán despejando respecto al norte de la provincia, alcanzando máximas de 27 grados y mínimas de 13. En Tierra de Campos alcanzarán hasta un grado más, llegando hasta los 29 grados en Astudillo, población de Campos o Monzón. En la zona de la Nava cielos parcialmente despejados, alcanzando los 29 grados en el Mercurio, en Villarramiel o Paredes. Los pueblos del Alfos de la capital también alcanzarán los 29 grados de máxima y 16 de mínima. En Palencia capital también llegaremos hasta los 29 grados de máxima y 16 de mínima. Torquemada, Baltanás y Magatepisuerga sí que llegarán hasta los 30 grados. En la capital las nubes permanecerán durante toda la jornada, dejando una visita tímida al sol, alcanzando máximas de 29 grados y mínimas de 16. El domingo y el lunes subirán las temperaturas alcanzando los 30 y 32 grados, aunque el martes habrá un desplome de las temperaturas hasta los 22 grados. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa. Conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. La cueva de los franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de cinco personas. Una formación natural que nace como fruto de la acción del agua durante siglos. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. No hay tiempo para más. Volvemos mañana en nuestro resumen informativo a las 2 de la tarde. Disfruten del fin de semana y cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!